Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Rafael Landíder de Guatemala por darnos la hospitalidad para presentar este libro, que es la cuarta y última presentación. Hago primero una presentación institucional y después una sobre el libro, no me voy a tardar mucho. AUSHAL es la asociación integrada por 30 universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina y forma parte de una red mundial de más de 200 universidades jesuitas con presencia en los cinco continentes y de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas, IAJU, por sus siglas en inglés. El trabajo de la red AUSHAL, estas universidades jesuitas de América Latina, mira más allá de la frontera universitaria al buscar una mayor y mejor contribución de las universidades a sus sociedades. En este encuentro que hoy iniciamos, están presentes cuatro universidades de esa asociación. La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO en Guadalajara, México. La Universidad Iberoamericana Puebla, editora de este libro y la Universidad Rafael Randívar de Guatemala, a quien agradezco profundamente su hospitalidad y apoyo generoso, solidario para llevar a cabo esta presentación. Entro ya a la presentación del libro, que no lo voy a presentar, no lo voy a introducir. Empiezo con un epígrafe de Jorge Luis Borges. Mirar al río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Así, ante el recorrido permanente e imparable del tiempo, ante la fuga del silencio y el estruendo del ruido, ante la imposibilidad de sujetar lo inasible, nos queda la palabra. Para nosotros, para este momento, la palabra escrita. La palabra que se ha vestido de historia y de ensayo, de flor y de fuego. La palabra estandarte y conciencia, testigo y reclamo. La palabra que es viento y árbol y estrella y oración. La palabra que busca, que intenta, que critica y propone, que analiza y siembra, que lucha. La palabra escrita, que deviene libros y textos, posturas y rostros. Emisaria fiel de la vocación humana de las universidades jesuitas. Bienvenidos todos a la presentación de esta obra que confirma lo que leía antes y en la que participaron cuatro casas de estudios superiores mexicanas. La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO y la Universidad Iberoamericana Puebla. Reconozco, valoro y agradezco a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller contemplarnos como editores de esta su obra. Presento con gusto en el orden en que participarán a quienes acompaño en esta presentación. Doctor Gustavo Illares Zaguiar. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Doctor en Literatura Española por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Imparte curso sobre literatura española medieval y del siglo de oro. Ha dirigido alrededor de 40 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Su línea de investigación actual es la poética de la voz en la literatura española de los siglos XV al XVII. Ha publicado decenas de artículos y capítulos en revistas y libros académicos de circulación internacional. Y respecto del Quijote, ha organizado congresos internacionales y editado varios libros. También ha impartido conferencias magistrales en diversas universidades del país, así como en las universidades de Harvard, Boston, Wisconsin, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otras. El último de sus libros, la ecuación voz-escritura en las rechas hispánicas, del cantar del Miosit, al Quijote y el Persiles. Se hay actualmente en prensa en la editorial E-Humanista de la Universidad de California. Les pido un aplauso, por favor, para el doctor Gustavo Illares Aguiar. Agradecería mucho un pedestal para el micrófono. Agradecerle a todos ustedes su presencia y a la Universidad Rafael Landívar, a su fina hospitalidad. Es claro que Rafael Landívar une mucho a Guatemala con México, por su obra, por la rusticatio mexicana y también por su biografía. Él se ordenó sacerdote en México, regresó a Guatemala y cuando vino la expulsión de jesuitas, volvió a México y de allí sale para Bolonia, Italia y nunca vuelve. Así que es una figura entrañable para ambas naciones. Es un privilegio entonces estar aquí. La pregunta importante, en mi opinión, acerca de las crónicas de Indias o crónicas de conquista, es por qué las desconocemos, por qué se leen tan poco, por qué en todo caso son tareas especialistas y no de los lectores en general. Sabemos que hay naciones que se identifican con ciertas obras porque en ellas reconocen una memoria colectiva, una nacionalidad, una pertenencia. Claramente para los españoles es el cantar de Miosid o para los alemanes es el anillo de los nivelungos o para los italianos la divina comedia, por ejemplo. Obviamente para los griegos la ideada y la odisea. Y en América, ¿cuáles son nuestros textos fundacionales? Claro, se atraviesa, diríamos, la circunstancia cruenta de la conquista y surge allí un origen traumático que, en mi opinión, es la causa, no evidente, pero sí la causa profunda, de nuestra distancia o desconocimiento de las crónicas. Las crónicas justamente reviven esto que hemos dado en olvidar, que queremos olvidar, una especie de ejercicio de arnesia voluntaria por lo traumático del recuerdo. Y si vencemos ese obstáculo como lo ha hecho Beatriz Gutiérrez Müller y vamos más allá, interrogamos los textos, vamos a encontrar, quizá, creo yo, que en ellos se da nuestra memoria colectiva. No necesariamente porque generen una verdad histórica incontrastable. Hay fallas en la historia, hay intervenciones retóricas, hay niveles de ficción en esas crónicas, pero aunque no correspondan estrictamente a los hechos, son los textos en los que nos reconocemos. Finalmente, la ficción es parte de nuestra memoria colectiva. Así que entrar a explorar estos textos es el inicio del mestizaje. En este punto me quiero explicar un poquito más. Entonces, el mestizaje no empieza siendo racial, sino cultural. Los primeros mestizos fueron los cronistas, y lo fueron desde el momento en el que llegaron. Y lo fueron por necesidad, porque estaban ante la circunstancia inédita de explicar un mundo completamente desconocido a través de un mundo conocido y de una lengua familiar para ellos, su lengua materna, pero una lengua incapaz de referirse, dar cuenta de ese nuevo mundo, de ese nuevo referente. La situación que enfrentaron los cronistas fue la de forzar el código de la lengua para dar cuenta de un referente que no tenía antecedentes en ese código. De allí que la escritura se revuelva sobre sí mismo, sobre todo a partir de las metáforas. Suelo recordar el caso de Cristóbal Colón en uno de sus diarios cuando describe para sus lectores españoles a un individuo que dice él caminando por la playa, lleva en la boca una antorcha encendida. Y se pregunta, ¿qué es para los españoles de la primera mitad del siglo XVI una antorcha encendida en la boca? Es una metáfora poética. Pero él no estaba en el plan de hacer literatura, sino estaba describiendo con su lengua lo que veía. Y lo que veía era un hombre fumando un puro. Este es el origen de la condición metafórica, de la condición necesariamente literaria de las crónicas de conquista. Vamos, casos más, casos menos, a encontrar siempre una colaboración entre el discurso poético y el discurso historiográfico. Y es aquí en donde ya podemos ubicar el libro de Beatriz Gutiérrez. Bernal no hace etnografía como Chagún, como Acosta, como Motolinía. Tampoco hace un recuento de daños y un memorial de agravios como Traí Bartolomé de las Casas. Bernal narra lo que otros no narran. Narra en el tiempo y en el espacio todo lo que puede. Es en ese sentido un novelista más que un cronista. Para él todo hecho es memorable y entonces nos plantea un mundo, diríamos, inagotable que no se recoge en otras crónicas. Eso hace que dudemos de su veracidad. Aquí, entonces, en este espléndido libro de Beatriz Gutiérrez Müller se explica, no se explica, que Bernal ni tenía una memoria prodigiosa ni tampoco escribe ficciones como algunos habían supuesto. ¿Qué es lo que entonces puede darnos darle lógica al hecho de que Bernal recuerde tanto y tan distinto que otros cronistas? Y Beatriz, entonces, acude a la construcción que viene desde los viejos griegos de la memoria artificial, del arte de la memoria o también del teatro de la memoria. Bernal nos dice, dominaba estas técnicas y para ella es el arte del orden y la vista, es el arte de la repetición y de la pictografía. El libro, no me voy a detener demasiado en su estructura, pero la resumo rápidamente, inicia con una perspectiva egedótica sobre el laberinto de manuscritos, el remón, el guatemala, el alegría. También nos aclara que el original está perdido, es decir, que no hay una versión auténtica. Irónicamente, no hay una versión auténtica de la historia verdadera, verdadera de la conquista de la Nueva España. Esto, por supuesto, enlaza con los textos medievales. Al lector medieval, al oyente de aquella época, no le importaba el códice original, todos eran variantes. Y tampoco el autor, muchas veces, eran anónimos. Diríamos, sería el caso, más o menos, del libro de Bernal. Y después transita a un enfoque histórico, ahora sí, sobre el arte de la memoria, lo cual explica la retentiva del autor y la organización del texto. Recurre a fuentes antiguas, Aristóteles, entre otros, medievales, Tomás de Aquino, y renacentistas, por ejemplo, Giordano Bruno, cuya figura se funde ciencia, magia y poesía. Por último, desde una perspectiva filológica, Beatriz Gutiérrez Mugliel analiza la historia verdadera aplicando los preceptos del Aderenium, una retórica latina del siglo I a.C., aquí unida durante mucho tiempo, así se va. Esta retórica, como toda retórica, se divide en cinco partes, la cuarta es la memoria. Esta retórica incide sobre los mecanismos de la memoria artificial y diferencia la memoria natural que todos tenemos de el arte de la memoria. Es una técnica aprendida. Esta técnica se basa en la composición de dos estratos, diríamos, de dos segmentos, unos basamentos. Uno son los lugares, tenemos que imaginar unos espacios, los que dejamos, por ejemplo, los más próximos a nosotros, para saber exactamente dónde estamos. y luego agregar unas imágenes a esos espacios que van a ser los equivalentes, esas imágenes, van a ser los equivalentes de aquello que queremos recordar. Recuerdo que mi madre, cuando quiere recordar algo, se cambia el anillo de dedo. Ese es un muy incipiente arte de la memoria. La técnica puede llegar a ser bastante elaborada. Vamos a crear una imagen para que nos recuerde aquello que queremos y la vamos a depositar en un lugar. A partir de que creamos la imagen, en el terreno del arte de la memoria latino, y yo me atrevo a suponer que para Bernal Díaz, es una elección personal. Estas imágenes deben ser o muy hermosas o muy grotescas, pero deben ser percutivas para que podamos recordarlas. Tienen que ser imágenes muy especiales para nosotros. Si hacemos el ejercicio, nos daremos cuenta que la elección de esas imágenes involucra nuestra vida, involucra nuestra biografía, involucra nuestros sueños. Y ese es el mundo que nos ofrece Bernal Díaz. Así que, lugares e imágenes. ¿Qué plantea desde la perspectiva del autor? ¿Qué plantea la crónica de estas mil páginas? Son dos textos. Uno es aquello que, el conjunto de informes, lo que él quería recordar. Y la otra parte, incluso más extensa, es aquello a través de lo cual él recuerda esos informes. Este segundo segmento, este diríamos segundo discurso o metadiscurso, son los vestigios del arte de la memoria de Bernal. ¿Cómo se da en el plano retórico el enlace entre estos dos textos? A través de la digresión. Muchos analistas críticos de la historia verdadera creen que es un recurso estilístico. Ir diciendo una cosa y luego entrar en la amplificatio, que es una figura retórica, a través de digresiones, cierra la digresión y Bernal dice, ah, volvamos a nuestro cuento, decíamos que sí. Pero si bien se ve a partir de la perspectiva del arte de la memoria, estas digresiones son las imágenes agentes que felizmente Bernal dejó en el libro para recordar los informes. Si retiramos todas las digresiones, nos va a quedar un libro de una tercera parte sin mucho interés. Serían muy superiores otras crónicas, incluso en el terreno del detalle. Pero Bernal nos ha regalado ese otro discurso, es decir, aquello a través de lo cual él recuerda lo que recuerda. Y entonces no solo está evocando el hecho en sí, sino nos está mostrando cómo lo recuerda. Entra él, entra su biografía, entra sus miedos, entra su inconsciente, entra su mundo onírico en estas digresiones. Así que, esta es la varadilla, por supuesto, del libro. Beatriz Gutiérrez Müller nos dice que la memoria no miente. Por lo tanto, la historia es la verdad. La verdad, la verdad de qué? La verdad del recuerdo. Nos ha pasado a todos, ¿no? Yo recordaba aquella casa, yo recordaba la antigua que viene en 2001, exactamente. Cambió, sí, cambié yo, sí, pero lo que yo recordaba es verdadero para mí. Y tal como recordamos, sobre todo las escenas fuertes de la infancia, la que nos entretenen como individuos, son las que cuentan, aunque nos pusieran un video, o sea, esto no fue así, no importa. Así entonces todo recuerdo es una verdad. Agrega que puede ser considerada la historia verdadera como una autobiografía ficcional. Y aquí tengamos cuidado, no es una contradicción en términos. Es una autobiografía porque Bernal te escribe todo aquello que recuerda y a través de cómo lo recuerda. ¿Por qué ficcional? En mi opinión, la autora se refiere a tres niveles de ficción, lo cual no hace que sea una invención imaginaria de Bernal. No es una ficción en el sentido convencional de que no tiene referente. Siempre sus referentes eran los hechos reales. El primer nivel de ficción sería la relación tan estrecha que hay entre la historia verdadera y el amadís de Gaula. Al que cita varias veces Bernal. También el hecho de que García Rodríguez de Montalvo, el autor del amadís, fuera regidor de Medina del Campo cuando el propio Bernal era un niño que nace también ahí. Esta, diríamos, ir y venir entre el amadís y la historia verdadera implica una incardinación, más bien un traslate entre el discurso historiográfico y la novela de caballerías. Allí hay una pista a un nivel de ficción. El segundo es la conciencia historiográfica de la época. Eso debemos tenerlo en cuenta. Hoy las disciplinas están epistémicamente separadas. En aquel tiempo no. Voy a poner el ejemplo de Luis Cabrera de Córdoba, que escribió un libro, 1611, muy cercano, ¿verdad? El libro de Luis Cabrera se titula de la historia para entenderla y escribirla. Un manual para historiógrafos. Y dice, ¿qué tiene que hacer el historiador? En la diversidad de los hechos, el historiador debe sacar en limpio lo que más verdadero y verosímil le parecía él. Más verdadero y verosímil le parecía él. Vale más la relación que la presencia. Es decir, vale más como relatas, verosímilmente, como pedía Aristóteles en la poética, que la presencia, que el hecho de ser testigo. Es preferible escribir, tratándose de historiadores, aquello que puede ser y no fue, a aquello que siendo es inexplicable. Este es el segundo nivel y allí tenemos que ubicarnos, ¿no? Desde el horizonte de expectativas del siglo XVI-XVII. El tercer nivel sería las imágenes agentes mismas. Estas que mencionábamos hace un momento. Elegir una imagen es un acto necesariamente creativo. Para recordar, generamos ficción involuntariamente. Pongo un ejemplo del propio Bernal. Dice él, dejamos la gran plaza sin más la ver y llegamos a los grandes patios, que me parece que eran mayores que la plaza que hay en Salamanca. Esa es su imagen agente. Así que, si queremos calar más hondo en estas crónicas, debemos, digamos, estar muy abiertos al tema de la relación y la interpretación de ambos discursos. El libro es un libro minucioso, es un libro, en mi opinión, paciente y muy bien documentado. Que, además de darnos una serie de contextos humanísticos, españoles, también americanos, nos abre a otras vías y a otros discursos. Por ejemplo, a las teorías de la oralidad de Suntor, al dialogismo de Bakhtin, o la historia de las mentalidades de Legov, al postestructuralismo de Alambar, o a la deconstrucción de Derrida. Todo ello permite elaborar lo que para mí es la aportación más valiosa del libro. Mostrar la crónica de Bernal como punto de llegada de la tradición retórico-memorística de Occidente y, a la vez, como origen de esa tradición en el humanismo del nuevo mundo. Y, por último, quiero destacar, que a mí me llama mucho la atención, ese halo de nostalgia que se desprende del libro. Dice Beatriz Gutiérrez Müller, al cabo de la expedición de las Higüeras, Bernal no supo o no quiso recordar cómo quedó la gran ciudad azteca después de las guerras. Ella, la ciudad, representaba el punto de partida y el final de su historia heroica. Es la metáfora de la nostalgia por el tiempo que no vendrá más. Y dicho esto, cita Bernal, quiero leer su propia cita. Estamos hablando de esa Tenochtitlan destruida. Dice Bernal, Ahora todo está por el suelo, perdido, que yo no sé de qué manera lo escriba. No sé de qué manera lo escriba. Pues en las calles y en los mismos patios de Platelulco no había otras cosas y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos. Yo he leído la destrucción de Jerusalén, mas si en ella hubo tanta morocandad como esta, yo no lo sé. Y desde esta perspectiva entonces la nostalgia de la que estoy hablando parece derivar, parece derivar y deriva, creo yo, de la conciencia de la pérdida. Por ello el libro abre con esta cita de Eico. Hay que restaurar el duelo que es la vida imposible del pasado en el presente porque no podemos vivir sin esto, no sin esto que se fue. Y de la manera más elocuente posible la investigación cierra con el siguiente apotegma. El verdadero recordar es verdadero duelo. Digo yo, un duelo fecundo si de este libro se trata. Así que muchísimas felicidades Beatriz. Gracias. Presento ahora con mucho gusto a la doctora Lucrecia Méndez de Penedo. Guatemala, investigadora, crítica, ensayista. Es licenciada en lengua y literatura española y hispanoamericana por la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctora en letras por la Universidad de Gliestud y Viziena en Italia. Habiéndose graduado con honores en ambas instituciones, su área de especialidad es la literatura guatemalteca y centroamericana. Ha dedicado muchos de sus estudios y publicaciones al teatro, escritura de mujeres, poesía y narrativa, narrativa y ensayo. Se ha especializado en autores guatemaltecos claves como Luis Cardoza y Aragón, a quien dedicó sus trabajos de tesis de licenciatura y doctoral. Asimismo, tiene estudios publicados sobre Miguel Ángel Asturias, Rafael Landívar, Rafael Arevalo Martínez, entre otros. Ha sido docente universitario en varias universidades guatemaltecas y profesora invitada en Estados Unidos, Europa y la India. En la Universidad, Rafael Landívar es actualmente vicerectora académica. Anteriormente se desempeñó como directora del Departamento de Letras y Filosofía y vicedecana de la Facultad de Humanidades, así como directora de posgrados de esta institución. Un aplauso, por favor, para la doctora. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Empiezo dando la bienvenida a nuestros visitantes, esperando que se sientan como en su casa, porque así es. Afortunadamente, Díaz del Castillo no era historiador. Afortunadamente, apenas escribía. Ya vendrán hombres que nos darían la conquista en orden armónico, que nos darían disecado lo que él nos regala pancitante, el portento que dejó vivo para siempre en su recuerdo arrebatado y fogoso. Luis Cardoza y Aragón, Guatemala, las líneas de su mano. Pasados más de 500 años de los acontecimientos relatados y casi 400 de su primera emisión, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo sigue siendo una apasionante lectura fluctuante entre la historia y la literatura. La crónica se convierte en una vibrante narración acerca de un tema controversial. La conquista, enfocado desde una perspectiva única, la de Bernal autor-narrador-protagonista, que va más allá del registro de los hechos históricos para constituirse en testimonio de una experiencia vivida y relatada por un polémico soldado español ochentón, residente en Santiago de los Caballeros de Guatemala, ya medio ciego y casi en pobreza, según afirman. Esta peculiar crónica de Indias pretende ser más que un archivo de sucesos que tuvieron como actores a los soldados conquistadores de una expedición en un escenario imponente y desconocido, el nuevo mundo. El propósito último de Bernal era un reclamo por el injusto reconocimiento de la corona a sus servicios en una gesta que cambió la historia. Pero acaso, en lo más profundo, la búsqueda de inmortalidad. El texto constituye un desafío para el análisis crítico, pues requiere un entrecruce interdisciplinario de miradas. Como afirma la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, cuyo libro, La memoria artificial en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, presentamos hoy, el texto bernaldeano posee hibridez genérica, cito, la crónica se convierte entonces en una autobiografía con fondo ético. En efecto, además de crónica de Indias y memorial histórico, es autobiografía testimonial y ciertamente un antecedente lejano de la novela hispanoamericana, sobre todo en su filón histórico y o de aventuras. La rigurosa investigación de la doctora Gutiérrez Müller propone una lectura de la obra bernaldeana desde varias perspectivas, pero enfatizando la de índole retórica como acercamiento y valorización de la historia verdadera. Su texto está estructurado en tres grandes capítulos que comprenden el arte de la memoria de la antigüedad al España humanismo, memoria e historia y el arte de la memoria en la historia verdadera. Mis aproximaciones se limitarán a algunos de los elementos significativos de su denso trabajo, dada la amplitud del contexto y la figura y obra de Díaz del Castillo. Desde el inicio, ella establece con precisión la relación entre Bernal y su obra, sí, él es el propósito de su obra, es decir, autobiografía, en un viaje verbal que pretexta hechos, personajes y lugares, narratividad literal, reales que transformaron la historia del mundo, explica la diferencia entre memoria natural que consiste en recordar sin motivo y memoria artificial, un hábito adquirido a través de estrategias memorísticas provenientes de la cultura grecolatina y del medioevo, apoyadas en la oralidad, por ejemplo, los trovadores y juglares, y en imágenes visuales, piénsese en los vitrales o frescos bíblicos en las catedrales. La oralidad era un importante vehículo de transmisión del conocimiento, de la experiencia y, por tanto, fue adquiriendo un rasgo didáctico ejemplarizante, sobre todo en el medioevo, pero también era la cantera de las imágenes simbólicas de una cultura y su identidad. El pasado se conserva emocionalmente como presente eterno cuando lo referido se ha vivido con intensidad. Recordar es hurgar selectivamente en la memoria y traerlo en forma de recuerdo al presente. Cuando se lee entre líneas lo no dicho, esos olvidos no casuales, resulta mucho más revelador que lo confesado. Recordar, como bien afirma la autora, es un acto reconstructivo, de una experiencia fragmentada a través del recuerdo. En el proceso memorístico hay que distinguir entre la memoria una especie de depósito donde se acumulan y preservan imágenes mentales que nos permiten conservar el pasado como en un cofre íntimo o, a lo mejor, en una virtual caja de Pandora. La reminiscencia, en cambio, es la voluntad de recordar el pasado a través del recuerdo. La memoria individual convive con la memoria colectiva. Esta última es el archivo histórico y cultural del imaginario de una comunidad que se reconoce identitariamente a través de redes de construcciones simbólicas compartidas en continua gestación. Ahora bien, no necesariamente ninguna de estas dos memorias conduce a la verdad. Ambas son, de alguna manera, neutrales, aunque fácilmente pueden imprimir un sesgo afectivo o mitificador de los recuerdos. En el peor de los casos, son calculadoras y es ahí donde surgen esas historias oficiales hechas a la medida del poder donde la otra versión de la historia, esa sí verdadera, es invisibilizada y enmudecida. La lectura era en siglos pasado privilegio de pocos. Constituía un entretenimiento más colectivo que individual con una precisa colocación histórica contemporánea en su momento como apunta el doctor Gustavo Yadez Aguiar. Cite, por medio de la voz del lector, voz que no puede existir sin un cuerpo y cuerpo que se encuentra situado en un lugar concreto. A partir del renacimiento, empieza la transición a una cultura más antropocéntrica, más racional y progresivamente menos dependiente de la memoria. En parte podría pensarse en la importancia determinante de la imprenta, pero en realidad es de incidencia limitada, pues como la autora lo subraya, el acceso más o menos amplio a la lectura constituyó un largo proceso de casi cuatro ciclos. La historia y la ficción se empalman. Así lo expresa el doctor Yadez Aguiar. Cito, a los lectores y oyentes del siglo XVI no les preocupaba diferenciar la historia del mito ni la realidad de la ficción, sino la verosimilitud del relato. Desde la Edad Media, el objetivo pues era moralizar y es con el renacimiento que lentamente se recupera lo que ella llama el sentido laico de la historia. La autora señala que el conquistador español del siglo XVI estaba motivado por tres elementos, gloria, oro y evangelio. En el caso de Bernal, éste nunca tuvo riquezas ni fue distinguido con la creación de un linaje. En lo relativo al evangelio, no va más allá de la retórica propia de un conquistador, que al ser un apoyo para la preparación de la fe, busca una recompensa por esa misión. En cuanto a la gloria, es quizás la más ansiada, sobre todo al final de sus días. En toda escritura de la memoria, se tiende a recordar siempre lo más significativo e intenso. Desde su primera llegada a tierras americanas en 1514, como soldado conquistador a las órdenes de Pedro Arias de Ávila, la conmoción que a Bernal le provocó el soberbio espectáculo del nuevo mundo permaneció marcado a fuego en su memoria. Su archivo cultural no era el habitual para un soldado de su época, pues contaba con lecturas, pero sobre todo sabía leer y escribir, lo que no era poco en una España donde entonces el 80% eran alfabetos. Bernal llevaba a sus espaldas un imaginario signado por la guerra santa y victoriosa contra los musulmanes, así como por la lectura y o escucha de epopeyas y novelas de caballerías que inflamaban la imaginación y motivaron que el soldado se sintiera una especie de cruzado de una empresa excepcional y por tanto destinado a la gloria y la riqueza. Bernal nunca vio publicado su texto y nunca pudo imaginar, aunque lo mejor lo hubiera deseado, que varios siglos después ese documento sea objeto de interés de estudio sin caer en el olvido. Bernal no fue propiamente un sujeto ni medieval ni renacentista. Procedía de una cultura de cuño medieval que se movía lentamente hacia el humanismo renacentista. No obstante, el proceso histórico de la conquista iniciará necesariamente a cambiar la perspectiva y expectativas de los soldados. Lejos de España, en este nuevo mundo, era factible y tentador subvertir las estructuras rígidas en todo sentido, pues estos sujetos estaban convencidos de ser merecedores de mejor suerte por sus servicios y lealtad a la monarquía. En este nuevo entorno, toman conciencia de contar con algo nuevo, un derecho pendiente de justicia. La doctora Gutiérrez señala un dato clave del discurso bernaldeano. Sin perder resabios caballerescos, para él, cito, para él, el soldado es un paladín en la defensa de los derechos de los oprimidos y esclavizados. Así se veía él, ¿no? En este caso, resalta también la injusticia cometida también contra otros soldados. Surge, pues, la conciencia de formar parte de un colectivo vulnerable y vulnerado. Desde un punto de vista literario, esta crónica, que también es autobiografía, se ve reforzada por un rasgo catártico confesional que se señala y ha desviado. Comparada con géneros literarios afianzados tradicionalmente, como la narrativa y la poesía, la autobiografía es tardía y puede insertarse en lo que se conoce como literatura egocéntrica o literatura del yo, que comprende otras modalidades, diarios, crónicas, epístolas, autobiografías, confesiones, memorias, autorretratos y más recientemente testimonios. Es decir, todos aquellos textos que se centran en el sujeto como personaje, protagonista y narrador de su propia subjetividad desde una perspectiva unifocal y, por lo tanto, parcial. Un rasgo esencial de la autobiografía con relación a otros modelos cercanos de escritura egocéntrica es que constituye una experiencia retrospectiva totalizadora. Por otro lado, existen dos tipos límites de modelo autobiográfico con matices intermedios, por supuesto. El privado, centrado en el debate interior del autor-personaje narrador y el público, centrado en los roles sociales, políticos o históricos de este sujeto. Su tono y finalidad son reivindicativos, autodefensivos y exaltadores. Fácil resulta entonces desde una perspectiva literaria colocar la historia verdadera cercana al polo público. Ahora bien, debido a su carácter histórico, el texto bernaldeano presenta cercanía con el género de las memorias donde el autor se basa más en factores externos, historias políticas, sociales, militares, etc., que sobre hechos privados. La autobiografía, así, asumió una dimensión casi ética. Desde la perspectiva del texto histórico, se relaciona o más bien parte en principio como crónica que según del castillo Durán es un relato puntual, sino diario, al menos sí periódico, de sucesos vividos y contados a través de esa misma experiencia por el autor. Era usual que las crónicas de Indias fueran escritas por clérigos y militares, dos instituciones de soporte al proyecto de la conquista y de la colonización. Como otro modelo cercano, se encuentran los memoriales que tenían como objetivo fijar e informar estos procesos. Entre algunas de las características de los textos de la conquista, se encuentran las digresiones como interpolaciones explicativas de índole moral o filosófica, pero que Bernal más bien utiliza en sus mejores momentos como espacios para sus recuerdos o para la acción. de esta manera puede irse observando su distanciamiento de los cánones históricos medievales y el surgimiento de un registro propio dentro de las crónicas de Indias derivado del enfrentamiento con una realidad que desbordaba los códigos culturales existentes comprendido en el lenguaje. Según Paul Ricoeur, citado por la autora, existe latente la imposibilidad de la objetividad histórica total. Cito, el historiador va hacia los hombres del pasado con su propia experiencia y esto incluye procedencia, visión y experiencias. La veracidad de la historia verdadera es parcial porque depende de los recuerdos del autor almacenados en la memoria de mucho tiempo atrás pero siempre sujetos a una visión única suya que tiende a exaltar y posiblemente exagerar su contribución a la gesta conquistadora. Como hombre de su tiempo conocía y empleaba la memoria artificial pero sin la intencionalidad moralizante medieval, más bien ya se incierta gradualmente en la órbita renacentista desde donde exalta al individuo en cuanto a soldado heroico. Estos sujetos subalternos como él estaban conscientes de que su aporte individual y colectivo para la conquista había sido indispensable para el éxito de esta empresa y de ahí surge la reclamación de un derecho frente al poder central del imperio. No todos los sujetos tienen lo que Lothman denomina derecho a la autobiografía que depende de la excepcionalidad del sujeto pues la fascinación profunda de la autobiografía consiste en develar el propio recorrido sea en la dimensión universal común a todos los hombres sea a través la singularidad de las propias luchas para la autorrealización o el cumplimiento de un destino que convierten así la propia vida en un acto único e irrepetible. Pero esa fascinación en el caso de Bernal depende de la seducción literaria de la historia verdadera que pasados cinco siglos sigue manteniendo una frescura y vitalidad notables a través de una manera popular de narrar Bernal va a construir su personaje a su medida y ya en el ocaso medio Quijote medio Sancho no va tanto en busca de bienes sino nada menos que de la inmortalidad así aprecia García Cabañas el valor humano de la obra dice es un trozo de vida con amplio carácter homérico porque no está construida para destacar y hacer admirar la figura de un héroe sino que nos muestra la multitud de conquistadores individualizado cada uno en su propia fisonomía cualidades y defectos actos de valor y desfallecimientos momentáneos de desaliento o de miedo y esto dentro del ambiente en que se movía aquella gesta que ya nos parece legendaria en un mundo exterior nuevo antes nunca visto y en el momento mismo en que chocan dos civilizaciones dos conceptos de vida y del mundo distintos diversos en la parte final de su investigación la doctora Gutiérrez Müller afirma que Bernal rompió cánones medievales tal vez sin proponérselo partiendo del análisis del calificativo de verdadera que la crónica de Bernal insistentemente aplica su texto porque es producto de la experiencia y no de la información de terceros ella se pregunta si la crónica de Bernal es medieval o renacentista y opina en mi opinión que no solo Bernal tiene un pie en ambos mundos sino que se propuso algo casi imposible porque sus recuerdos dependían en última instancia de su memoria personal y cito quería demostrar claramente su conciencia de la historia como progreso como movimiento hacia el futuro en el que también pueden intervenir los plebeyos Bernal Díaz se propuso escribir una historia verdadera fidedigna pero sin admitir la dificultad de su objetivo repitió a cada tanto que contará lo que vio y lo que vio como buen testigo de vista es para él necesariamente verdadero a pesar de sus encomiables esfuerzos no podrá decir lo verdadero o lo genuinamente objetivo en la medida en que sus recuerdos están asidos a la memoria personal el libro de la doctora Guterres Müller va más allá de una sólida y apasionante investigación para propiciar la creación de espacios de reflexión sobre el encuentro y choque entre dos culturas de los cuales todavía para bien y para mal sufrimos las consecuencias pero como ella misma afirma cito el pasado se mira en el presente y a su vez este prepara el futuro le voy a pedir ahora a la doctora Guterres Müller comparte con nosotros algunos comentarios sobre el libro pero antes leo algunos datos de su semblanza Bastián Ciudad de México es escritora y estudiosa de la literatura cursó la licenciatura y la maestría en letras iberoamericanas en la Universidad Iberoamericana de Puebla es doctor en teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana se ha dedicado a recuperar el patrimonio literario de autores mexicanos de principios del siglo XX en México sus títulos más recientes son Antología Poética del Nicaragüense Solón Arguello en 2017 y Poesías 1889 1898 facsímil del manuscrito de Rodolfo Figueroa esto en 2018 es profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en México un aplauso por favor para la doctora de Tierra Zulia muchísimas gracias a esta casa anfitriona hermana de las Universidades Iberoamericanas de México la Universidad Rafael Andíbar gracias a los organizadores es un esfuerzo bilateral muy bueno es un gran ejercicio a la base de instituciones pero también hay que hablar de países en la organización de esta presentación desde luego gracias a los asistentes y a mis colegas aquí en este podio a mí me gustaría sobre todo responder al interés de ustedes de modo que brevemente haría yo una reflexión sobre este libro que aquí presentamos para dar pie a las inquietudes que surjan y de ahí podamos responder cualquiera de nosotros en razón de lo que sabemos o ignoramos menos a mí me da mucho gusto que este libro se termine de presentar en Guatemala porque aquí falleció Bernal Díaz del Castillo bueno físicamente no en esta ciudad en la antigua Santiago de los Caballeros de Guatemala y allí la redactó y ese manuscrito que ustedes conocen o han escuchado en la escuela está depositado en esta ciudad en el archivo general ese se conoce como manuscrito Guatemala y en mi muy humilde opinión de los tres que hay el remón la alegría y este es el más valioso porque el primero que es el remón el que normalmente se conoció como tal y salió en 1632 pasó por muchas manos que eso era también bastante común en la época de correctores de sensores como la Inquisición andaba viendo había que hacer ciertos borrones la alegría apareció hasta el 19 y también ya bastante depurado pero el que quedó aquí en la casa de Bernal él lo siguió escribiendo y reescribiendo al fallecer también su hijo viéndole muchas posibilidades a la escritura de su padre también hizo algunas apostillas y el título original no fue el que hoy le conocemos ese título de historia verdadera se lo dio en España el editor del manuscrito Ramón porque el título original del manuscrito de Guatemala se refiere precisamente a los hechos narrados desde Guatemala pero cualquiera que se asome a ese manuscrito a ese volumen a esos mil folios que son más por cierto ese volumen más extenso se va a dar cuenta de inmediato que el eje central del relato histórico de Bernal Díaz del Castillo es lo que ocurre en donde yo nací que es la ciudad de México yo muy frecuentemente estoy por allí y veo mi ciudad veo Palacio Nacional veo los restos del Templo Mayor veo la Catedral y trato en este ejercicio memorístico porque Gustavo ya lo ha dicho excelentemente bien la memoria depende o pende de nuestra vida también veo esos edificios y digo que vio Bernal que vio Bernal para que cuando en aquellas primeras incursiones a Tenochtitlán quedara tan admirado que dijera que lo que veían no lo podían creer era aquel aquella ciudad para el que no lo sabe o no recuerda por ahora era una ciudad que estaba en un lago entonces era un pequeño islote lleno de agua rodeado y por tanto la guerra de conquista ocurrió básicamente en medio del agua esos surcos llegaban hasta el lago de Texcoco y Chapultepec y de eso queda muy poco y pues yo también volteo veo como ciudadana del siglo XXI como mexicana y veo a los ojos hacia atrás y me impresiona mucho ahora en Tlatelolco hay restos arqueológicos también hay restos hispanos la iglesia de Santiago Apóstol y restos hasta del movimiento del 68 y la represión que hubo allí entonces es muy impactante para los que vivimos en la ciudad y los que han visitado la capital de México no me dejarán mentir yo les quiero invitar independientemente del motivo que nos une a que se encuentren con estos viejos textos porque allí hay muchas explicaciones de estos cronistas de Indias al presente en en muy pocos días eh 500 años atrás eh se verificará el quinto centenario de la batalla de Sendla que ocurrió en la frontera a Tabasco después ocurrió otra muy importante matanza de Cholula hacia finales de 1519 otro episodio importante de esta guerra de conquista ocurrió con la noche triste no sé quién la ubica hacia noviembre del 20 y finalmente si no estoy mal con lo del 20 eh la caída de Tenochtitlán en el 21 entonces vamos a cumplir el quinto centenario y además los capitalinos vamos a estar celebrando 700 años de la fundación de la ciudad y creo que la revisión de estos textos permite que nuevos lectores nosotros los lectores del siglo 21 podamos entender muchos hechos históricos pero también muchos hechos lingüísticos y literarios y acérquense al texto de Bernal porque es realmente un gozo les dejo abierto el micrófono sé que está organizado para las preguntas pero mejor responder a ellas y agradecerles de antemano su atención bueno mientras recogen las preguntas quiero reconocer agradecer mucho las espléndidas presentaciones de la doctora Lucrecia y del doctor Gustavo Villades que yo creo que están muy muy acordes y con una profundidad que merece el libro a ver esta pregunta va dirigida a la doctora Beatriz Gutiérrez ¿qué lecciones aprendidas te deja la experiencia del libro y sus revelaciones encontradas? ¿qué lecciones? lecciones bueno lecciones muchísimas porque con esta me titulé de maestra en literatura entonces fue una obligación hacerla pero esto de estudiar también se hace por gusto ya a nivel de posgrado así que los que estén haciendo posgrado con muchas felicidades por continuar su formación académica y los temas yo creo cuando hice esta investigación no los escoge uno o una los temas son escogidos por ellos yo creo que había un camino que fuimos sembrando este tipo de literatura y este tipo de autores y yo para comprender yo misma el origen de mi país de mi idioma y de mis aficiones actuales las revelaciones son buenísimas porque este libro generalmente había sido propiedad de los historiadores y los historiadores denigraron mucho a Bernal desde el castillo acusándolo de falsario de tener una imaginación desbordada de equivocarse en los nombres de las ciudades de contar mal las leguas de poner mal las fechas cuando otros habían sido más escrupulosos y específicos pero cuando un libro como este es tomado por otra disciplina con una mirada propia de las teorías que maneja o se enseñan para estudiar libros se descubre que al contrario la riqueza del libro es aún mayor y no es como decía el profesor Yades que hablemos del error de Bernal sino del enriquecimiento de Bernal a la literatura castellana entonces son mis revelaciones y mis lecciones Esta es yo creo que fue contestada ya desde cuando inició este estudio fue su tesis cuál fue la principal intuición previo a iniciar el estudio La intuición no hablamos de ello la intuición es que en la literatura antigua hay muchísimas cosas por develar el trabajo del literato es difícil cuando se va a siglos pasados porque la comprensión de un castellano antiguo implica un esfuerzo adicional pero ahí creo que está una gran riqueza léxico gramatical para empezar así que no le tengan miedo a los textos viejos yo creo que han sobrevivido al tiempo porque son extraordinariamente buenos y no solo este de Bernal muchísimos por ejemplo aquí está un especialista en la Celestina y Don Quijote y lleva muchos años obsesivamente estudiando estos libros españoles y realmente yo le veo cara de felicidad a Gustavo ha pasado muchos años estudiando estos autores y creo que siempre encuentra novedades hablando de lecciones revelaciones e intuiciones y eso es lo que hacemos nosotros buscar los valores literarios que existen en obras como esta que me da mucho gusto ya no sean solo propiedad de los historiadores no es que la tenga contra ellos pero creo que el literato siempre tiene más ojo para entender la comprensión y la estructura de un texto gracias después de hacer el análisis ¿qué datos les sorprendió encontrar como ficticio y cuáles se resaltan como históricos? como ficticio muchísimos por ejemplo en todas las guerras de conquista se habló mucho de la aparición del apóstol Santiago como guardián como si estuviera Dios como si estuviese del lado de los conquistadores españoles guiando y obrando los milagros eso se dice hoy y suena muy extraño pero en aquel tiempo Bernal Díaz y otros más pensaron que lo vieron pero Bernal es más sincero y dice que él quizá por pecador no veía el obraje de Santiago Apóstol en las batallas hay una escena muy simpática ocurre en la noche triste en la ciudad de México cuando Pedro de Alvarado está ya a punto de ser arponeado por unas flechas y huyendo de los mexicanos pasa por una calle muy llena de agua donde se cae y según las crónicas o los testigos de ese momento es que el apóstol Santiago lo recogió así y lo sacó y lo cruzó y la calle hoy se llama Puente de Alvarado para que se den una idea y Bernal dice yo no lo vi yo no vi que eso pasara pero bueno a lo mejor es porque soy pecador y eso a mí me gusta mucho porque es una sinceridad inédita la otra parte de la pregunta ¿y cuál se resalta como histórico? y lo histórico hay cosas que a mí me sorprenden mucho y es por ejemplo el retrato de Hernán Cortés como Bernal pasó algunos años escribiendo o reescribiendo esta obra literaria o estos tres manuscritos Cortés aparece primero como su capitán el capitán general o el autonombrado capitán general de las indias porque esa insurrección es de notar es un delito lo que hizo Cortés Diego Velázquez gobernador de Cuba entonces Cortés al principio en el relato de Bernal es muy propio bien parecido acicalado correcto de propio decir a la mitad de la obra vamos a poner los 500 folios Cortés ya tiene algunas ambiciones ya mira menos algunos de sus colaboradores se atribuye las victorias cuando es un ejército el que lo está ayudando y ya para el final cuando incluso ya Cortés ha fallecido Cortés de hecho dice Bernal siempre se creyó mucho y nos trataba con desdén y nos daba bagatelas de oro y que muchos no le queríamos aceptar se transaba a los reyes con el quinto real y ese cambio es fascinante de ver de cómo la autoridad del capitán general se va destruyendo conforme llegue el libro a su parte final y la pregunta podría ser ¿por qué Bernal hace eso? y quizá una respuesta eventual sea porque Bernal comprende algo que es muy difícil de comprender quizá en esa época que los méritos militares no dependían de una sola persona creo que Bernal quería decirle al mundo entero que cuando triunfa un reino en este caso hay miles de pequeñas cabecitas contribuyentes y por ello la reivindicación del soldado de a pie muchas gracias ¿habría alguna otra pregunta o algún comentario? quizá se ya sin escribir así de de viva voz les pasamos el micrófono pido un aplauso entonces para quienes estuvieron en esta mesa entiendo que va a haber un brindis y habrá algunos libros sí ok bueno muchas gracias a ustedes muy buenas tardes a a a Gracias por ver el video.